Bueno, te cuento, muchas veces tengo que hacer esto. Como no encuentro a veces el tren, el colectivo que va derecho a Nueva York, desde Nueva York sí tengo que pasar por este... a tomar un colectivo hasta esta ciudad que se llama Patterson. Y de aquí sí, directo a Nueva York. El único problema es que no te dejan la terminal. Pero bueno, estamos no tan lejos del lugar que buscó el colectivo de Patterson a Nueva York. Gracias por ver el video.